Vamos a estar con toda la historia del Estudio 54 este sábado a las 14 aquí en BN Online. Así que la invitación cursada, ¿quiénes estuvieron ahí? ¿Por qué se llamó el Palacio de los Excesos al Estudio 54? ¿Quiénes pasaban por ahí? Las grandes figuras del tenis, de la pintura, Andy Warhol, del cine, Liz Taylor, Richard Barton, también por supuesto, y gente de la arquitectura, del diseño, de la moda, de la música, el caso de Michael Jackson, en fin, Elton John, todas estas grandes celebridades pasaron por el Estudio 54, Calvin Klein también, Andy Warhol, ya les dije, Cher, la famosa Cher, Warren Berry, Warren Berry, este actorazo, que también hizo sus primeras armas en esa época, y Frank Sinatra también estuvo por ahí, Halston, el gran diseñador, Liza Minelli, Salvador Dalí también estuvo por ahí, Debbie Harry, en fin, todas esas, Woody Allen, todas esas grandes figuras, pasaron por el Estudio 54, vamos a historiar todo esto, el sábado a las 14, con muy buena música, e invitados especiales, a través de las canciones, y las referencias, que vamos a dar a conocer, a recordar, de quienes hicieron lo indecible, para que se establezca, digamos, y se basa mente, ese palacio, de, ¿cómo que dije yo? De los excesos. De los extremos, ¿cómo dije yo? De los excesos. Excesos, claro, palacio de los excesos. Y quiero que mi siguiente invitado, muestre así la mano, a ver, pone acá tenés una cámara, muestra un poco así la mano, a ver, pero más, acércate a la cámara, acércate la mano a la cámara, no, del otro lado. Acá, o acá. Y vos también sos, formás parte del palacio de los excesos, o no, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo te va, querido Rolando Cristaldo, arpista, villarriqueño, excepcional, ¿cómo te va? Como tal, Bruno, es un gran placer. ¿Y eso por qué? Yo creo que, en un momento, se tiene que dar una libertad, de expresión en la música paraguaya, por sobre todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estaban muy restringidos, muy restringidos. Vos tenés 33 años. 33 años. Pero recorriste mucho, sos un vanguardista, increíble, 33 años, él vivió en México, vivió en Suiza, vivió mucho tiempo en Eslovenia, y te defendías en esos lugares con el inglés. Me defendía con el inglés, con el italiano, y con el español, y el portugués. Hablaba italiano también y portugués. Muy bien, muy bien. Lo aprendí todo en la universidad, o sea, cuando estaba en el colegio, en Mila Rica, nos enseñaban inglés, obviamente no le hacía tanto caso, ¿verdad? Pero después la universidad de la calle se encargó de... ¿A que estudies? A que estudies. Y así lo hice, viví cinco años en los barcos de crucero también. Ah, qué bueno. Caribe. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, y él estudió con grandes arpistas, desde los cinco años, Rolando Cristaldo, estudió, y se acercó al arpa, abrazó el arpa, oriundo de Villarrica, decíamos, guaireño. Estudió, su primer profesor fue Arcadio Zamudio, después Félix Duarte y Martín Portillo. Yo le conozco a Martín. Sí, Martín es un gran arpista. Un gran arpista. Hoy a la mañana, a seis y media de la mañana, yo me estoy quedando en su casa ahora cada vez. Él también es mi cuñado. Es por eso que siempre hago un chiste que... Mandarle saludos porque... Que me quedaba poco el presupuesto para conseguir un profesor, entonces me consiguió un cuñado. Consiguió un cuñado. Bueno, ¿qué es para vos el arpista? Pero hay muchísimos arpistas, ya que hablabas de los cruceros, de los viajes. Una amiga mía, muy amiga, compañera de colegio y de la vida, es Raquel Lebrón. Sí, Raquel Lebrón. Que es una eximia pianista y viajó muchísimo porque estuvo en distintas partes del mundo, ella con su arpa tocando y haciendo disfrutar de la música paraguaya internacional, a la gente de Japón, de Alemania, Suecia, qué sé yo, el mundo árabe. Vos te vas ahora también a... A Dubái. A Dubái. Ella también creo que pasó por Catar, ella estuvo en Catar y estuvo ahí en Persia, ¿cómo se llama? En Irán, ahora en Irán, hace poco, y estuvo también por otros lugares, ahí del Asia, creo que, bueno, y todos los países, y ella fue una de las abanderadas representantes del ARPA en el mundo también, Raquel Lebrón, una mujer formidable porque sigue ella enseñando, digamos, ella es traductora profesional, vivió en varios países, vivió desde chica en el Uruguay, en el Brasil, en la Argentina, pero después se casó, tuvo hijos y mantiene también, mantuvo a sus hijos a través del ARPA, o sea, muy encomiable todo lo que hizo. ¿Y vos seguís, vos estás casado o...? No, todavía no. No tenés descendencia todavía. El destino todavía no decidió hacerlo. Pero creo que estás muy bien de novio, vos. ¿O no? ¿O no se puede decir eso? No, no. No se puede decir tampoco. Bueno, ¿y cómo es vivir afuera, tocar el ARPA, ser joven y pelear, digamos, con la vida, pero en el mejor sentido? Porque, ¿cómo vos te describirías y cómo conseguiste lo que conseguiste hasta el presente? A ver. La verdad que el ARPA y el arte yo no lo pedí, ¿verdad? Fue mi papá el que me compró una vez un ARPA cuando yo tenía cinco años. Yo era un... ¿Vive tu padre? No, ya no. Ya no. Hace ocho años que ya no vive en el mundo físico. Y él fue el que te impulsó a que estudies. A él le gustaba mucho, le gustaba mucho lo que era el arte, porque decía que era una manera de comunicarse. Y yo era muy callado. Pero él era también artista. No, él era abogado. Ah, abogado. Sí, le gustaba mucho, le gustaba mucho. Entonces, él me... ¿Incentivó? Me incentivó, me ingresó a este mundo. Inclusive en Villarrica cuando pasaban los músicos y se iban al festival de Casa Pago, al festival de Villarrica, se quedaban en casa. Hay un gran escenario ahí en Villarrica. ¿Cómo que se llama? ¿Acuapita? Ese. Pero todo el mundo, ¿quién no pasó por ese escenario? Sí, el festival de la raza. Una plataforma impresionante. Se hace en octubre, y el ecuabolaño se hace en enero. Es un gran festival también, 20 mil personas. Entonces los músicos y todos los artistas que iban, se quedaban en casa. Y de repente yo empezaba a mirar y me venía esa curiosidad, ¿verdad? De cómo eran los artistas, en ese momento cómo se vestían, contaban sus anécdotas de... Porque la mayoría vivía durante el año en Europa y venían a fin de año acá. Qué bueno. Qué lindo. Yo veía todo eso. Yo quería ir a Europa. Qué bueno. Qué lindo contraste. Sí, quería saber, Entonces, a los 13 años se me da la oportunidad de viajar por primera vez. Fui a México con Martín, justamente con Martín Bortillo. Necesitaban ellos un arpista allá que muestra a los niños que acá en Paraguay los niños practicábamos el arpa y ellos querían recuperar esa tradición. Querían recuperar un estilo de arpa que ellos tenían y al final se quedaron con la nuestra. Con el arpa paraguaya. Ahora ellos estudian el arpa paraguaya a fondo, los mexicanos, en un tiempo los japoneses. Ellos saben que es el arpa paraguaya, que el arpa es paraguaya, digamos. El arpa es paraguaya. El arpa paraguaya tiene su diseño, o sea, se le agregaron en esta India, por ejemplo, y todo eso, pero tiene una infraestructura que le da un sonido muy diferente. Muy diferente a las demás arpas y le da versatilidad. En Colombia hay muchos músicos que adoran el arpa paraguaya. Ellos tienen el arpa llanera, tienen el arpa llanera. La semana pasada estuve con un mexicano residente en Australia que vino a Paraguay a conocer Paraguay y comprarse un arpa paraguaya. Un arpa paraguaya. Un arpa paraguaya. Y vino a eso. Decime, ¿y cómo fue México? ¿Y cuánto tiempo estuviste mucho tiempo allá en México? Y la primera vez fue un mes, fue un mes porque tenía 13 años de ir al colegio. Claro, claro, claro. Después a los 15 me llevaron ya a España, a los 17 volví a México y ya a los 18 empezó la travesía. A los 18 ya al barco de crucero. Ah, sí. A ingresar al mundo, ¿verdad? Al mundo de... Y todo lo que conlleva, ¿Y tenías tu base en México? No, no. Allí ya dejé de tener base. Allí era como Facundo Cabral, ya no era de aquí ni allá. Pero decime, tenemos 28 grados en Asunción ahora. Decime, ¿y en México físicamente cuánto tiempo estuviste? ¿Viste? Y me hice, iba, venía, iba, venía, iba, venía, hasta que surgió lo de los barcos, que era un gran sueño que yo tenía. Sí, sí. Era un gran sueño porque... ¿Cómo se llamaba la... Porque hay varias empresas. Sí, cuando eso empecé a trabajar con la Mediterranean Shipping Cruise, que es la MSC que solemos ver siempre en los camiones de container y todo eso. Ah, Mediterranean Shipping Cruise, sí, 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 famosa. Sí, y después pasé con... con Costa, que trabajaba con la Carnival, que ya era más o menos una empresa entre italiana y americana, ¿verdad? Ahí terminé, después empecé a hacer ferry, que los ferrys hacen esos viajes cortos, ¿verdad? Hacíamos Suecia, Finlandia, Finlandia, Suecia y así. O sea, vos vivías allá también, viviste en el norte de Europa. Sí, viví en el norte, estuve por Finlandia, estuve por Suecia. ¿Y qué tal la temperatura de ahí, mucho frío? Finlandia es frío en todos los sentidos. En todos los sentidos. En todos los sentidos. La gente... Decime, y te erradicaste en Suiza después. En Suiza después me erradiqué. ¿Y qué... ¿En qué parte de Suiza? Estuve en Zurich, en el cantón alemán. Ah, qué bueno. ¿Y hablás algo de alemán o no? No, no, no. ¿Italiano o sí? Con el italiano y con el inglés. Y más con el español porque por la comunidad paraguaya y latinoamericana que es grande allá. ¿Es grande, ché? Sí, bastante, bastante. Muchos, muchos inmigrantes. Mucha gente que... Pero Suiza es hermoso. Suiza es un pesebre. Suiza es un pesebre. Ah, es un pesebre. Por donde lo mire. Por donde lo mire. Bueno, y decime, y después Eslovenia. ¿Cómo llegaste a Eslovenia? Porque Eslovenia es un país más o menos perdido ahí en Europa. Y cuando hacía ferry, cuando hacía ferry, o sea, esos viajes cortos, de Finlandia a Suecia, se subió el que era nuestro... una especie de manager italiano que teníamos allá que trabajaba con una directora de un casino, del casino más grande de Europa que es el casino Perla que está en la Nueva Goriza, se llama Frontera, con Italia. Ah. Entonces se sube la señora y nunca vio ella un trío paraguayo. Ah, un trío. Un trío paraguayo. Eramos Pabrito Barrios, Edgar Núñez y yo. Y en especial el ARPA. Paraguaya. El ARPA paraguaya. Y eso es lo que, de repente... Vos siempre presentabas el ARPA paraguaya. ARPA paraguaya. El ARPA paraguaya decías. El ARPA paraguaya. Con énfasis. Con énfasis. Es más, nos llamábamos los latinos paraguayos. Ah, así se llamaba el grupo. El grupo mismo se llamaba los latinos paraguayos. Artistas paraguayos asociados instan a emplear imágenes correctas del ARPA. ¿Por qué esto? Instan a emplear imágenes correctas del ARPA, dice. No sabemos de qué se trata. Me rasco la cabeza, Bruno, porque... Yo le escucho mucho ahora a este predicador, Dante Gebel, que para mí es un tipo muy iluminado. Y ayer justamente estaba... Yo sé que cualquier cosa que yo llegue a decir va a ser utilizada en mi contra. O a mi favor. O a mi favor, pero... ¿Y por qué en tu contra? Porque él justamente ayer dijo... Acá te vamos a respaldar. Porque... Justamente dijo ayer que hay mentes pequeñas y hay mentes grandes, dice. Claro, lógico. Y hay gente que se enfoca en lo pequeño y hay gente que se enfoca en lo grande, ¿verdad? Y vos estás enfocada en lo grande. Yo pienso que... Hago todo lo posible de hacerlo, ¿verdad? Esto viene de años. Esto de... De la imagen del ARPA. Es que... Es muy fácil hacerlo, Bruno. Es muy fácil hacerlo. Hacer un diseño y ofrecerlo y decir este es el diseño que nosotros queremos. No hacer polémica por esto y por... Y agarrar redes sociales y todo eso. El ARPA que está allá es un ARPA clásica la que está frente a la bandera. Y el ARPA paraguaya sería la siguiente, ¿verdad? Es fácil. Se usa esa y terminó. ¿Verdad? Yo creo que habría que enfocarse más en estudiar el ARPA y en buscar nuevas técnicas. ¿Por qué entran en ese terreno? ¿Qué tiene que ver esto? Y porque a veces se confunde la gente. A veces de repente usamos los termos y todo eso y se pone el ARPA pedal. Hay veces... ¿El ARPA puede evolucionar? No. ¿El ARPA de evolución? No. El ARPA vino de Egipto. O sea, para los que quieren un poco de historia, le vamos a la historia, ¿verdad? Vino de Egipto, tenía tres cuerdas. Según los jeroglíficos, tocaban las mujeres nomás el ARPA. Por eso un ARPA es femenina. Por eso te pintas las unas. No, 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 no. Por eso. Entonces, yo le voy al Mecaxa como decía Don Ramón. Entonces, y las mujeres eran ciegas las que rebotaban el ARPA. Ah, eran ciegas. Lo que descifraron los estudiosos, ¿verdad? Después vinieron hacia Arabia, después a Europa, a Europa América y todo eso. O sea... Sí, las ARPA se conocen desde la antigüedad en Asia, África, Europa. Se remontan al menos desde aquellos lejanos años del 3500 antes de Cristo. Claro. 3500 antes de Cristo. Y de repente, de repente, dice la gente, dice la gente, yo quiero un trío así paraguayo típico, dice. ¿Y qué? Acordeón, guitarra y ARPA. Ni el acordeón ni la guitarra es paraguayo. Para que sepan, o sea, el ARPA se evolucionó en Paraguay, pero tampoco es de raíces paraguayas. O sea, si vamos a querer tener algo típico paraguayo, yo creo que tendríamos que tener sonido de tambores, ¿verdad? O a flechazos. Sí, bueno, pero vamos a centrarnos en la historia. El ARPA es un instrumento paraguayo. Paraguayo, adoptado, símbolo, patrio. Sí, por autónomas. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo a que a que se obligue a usar el ARPA, el diseño paraguayo, ¿verdad? En todas las propagandas. ¿Qué pasó allá entre Italia y Eslovenia? ¿Qué pasó en ese momento? ¿En qué sentido? Y sí, entró alguien ahí, una profesora, me dijiste, alguien que les vio a ustedes como trío. Ah, ok, sí. Eso era la frontera entre Italia y Eslovenia. Sí, entonces dijo, yo quiero un trío, ella se llamaba Martina. ¿Y Martina qué era? Ella era la directora cultural de la organización de los eventos en el Casino Perla de Eslovenia. Claro, el Casino Perla. Nosotros fuimos a tocar al casino durante un año. Y se quedó asombrada escuchándolos. Y ahí es donde nació también la historia de, tengo un gran amigo mío, un gran hermano mío, Luis Duarte. ¿Luis Duarte? Sí, donde cinco años estuve yo ahí en Europa y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto más. Yo ya, entre ir y venir, yo quiero irme a Paraguay, le dije. Ah, sí. Y todo el mundo me decía, no, que te casaste, caca, no, no quiero saber nada. Y ahí, yo le dije, vamos a hacer un estilo como nosotros queramos, lo que hacemos allá, show, con música para allá, una propuesta. Nace tierra. Bueno, y esa propuesta vamos a continuarla con esta charla aquí con Rolando Cristaldo a través de BM Online, porque ahora vamos exclusivamente a centrarnos en esta radio digital y en este canal de televisión. Triple W. Bruno Masi.com. PY. BM Online. Y seguimos con esta charla tan amena, descubriendo para nosotros por lo menos el perfil de este joven de 33 años, nacido en Villa Rica, Rolando Cristaldo, que viajó por el mundo, se radicó en varios países, México, Suiza, Eslovenia, conoció otros, por supuesto, estuvo actuando con su arma en el norte de Europa, en otros países, en varios cruceros también. Realmente una experiencia fabulosa, tenés 33 años, conociste tanta gente, tantos lugares, tantos... Tantos pensamientos. Tantos pensamientos y momentos. Sí, claro. ¿Verdad? Y demostrando el arpa. ¿Qué pasa si nos haces, nos toca algo con el arpa? Yo creo que vamos a viajar un poco. Por favor, metele, metele, porque vamos a escuchar a Rolando Cristaldo, señoras y señores, toca una maravilla, ¿eh? A mí me gusta un poquito comentar qué es lo que voy a hacer antes de lo que voy a hacer. Por favor. Esta canción a mí me gusta mucho, es de Digno García, es una canción que representa al arpa paraguaya. Se llama Cascada. Sí, Cascada. Y al principio hace justamente eso. Sí, Cascada. Relata una Cascada. Cascada, Cascada. Hay varias Cascadas acá en Paraguay. Cascada. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El 4 de febrero de 1984 fue un compositor intérprete del arpa paraguaya y bueno, se inició en la música a los 12 años como cantante del conjunto Julián Rejala. ¡Suscríbete al canal! Cuando estuve en Bélgica en el 2013 estuve en una especie de peña que organizaron ahí de Bienvenida y había un señor que tenía el vinilo de Digno García. ¡Suscríbete al canal! 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 nada más que uno se fue a los escenarios y el otro se fue a los privados pero tocaba más para los privados de los reyes la gente muy importante del mundo decime, y te vas a Dubai, y te vas digo porque vos te vas y tus compañeros también, o sea como tríos se van ustedes, nos vamos como cuarteto porque llevamos un bajo también llevamos un bajo entonces para que muy bueno el bajista, ¿cómo se llama el bajista? se llama Julio y Fran Rubén y Fran, Oscarcito Lescano como requintista y me voy yo, Rolando Cristal con el ARPA, mediante estaríamos saliendo el jueves próximo. ¿Y quién les consigue los contratos a nivel internacional a ustedes? Fuimos invitados por allá, por la comisión organizadora del festival, porque es un festival internacional, nosotros nos vamos en Dubai, nos vamos como embajada de Paraguay, porque también va un ballet, un elenco folclórico como parte de la representación de Paraguay. Claro, claro, claro nosotros nos vamos y cabe recalcar porque lo que hay que decir, hay que decir ¿verdad? la parte del grupo musical que somos el cuarteto fue gracias al señor Juan Carlos Balaverna así que él fue el que nos consiguió los pasajes, así que públicamente le dio a decirlo. Bueno, como no, como bueno él está también asociado a la música más metido que nunca está con la cultura está asociado a la música desde hace mucho tiempo y te invitó ya a su programa o no? Creo que nos va a hacer la despedida, creo que vamos a hacer la semana que viene la despedida antes de viajar antes de viajar claro, bueno así que están están difundidos están en buenas manos están en buenas manos bueno yo te felicito pero nos quedamos ahí por el camino sí dijiste protestaron mucho también Bruno protestaron mucho también por el por el diseño del arpa y nadie protestó porque en el concierto de Alejandro Sanz se tocó muy linda yo creo que tengo que felicitarle al 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 maestro al a la persona que diseñó el arpa de agua ¿verdad? pero nadie protestó porque se tocó esa arpa ¿verdad? y no se tocó un arpa de 36 cuerdas ¿verdad? porque está el mito que hay solamente una persona que sabe tocar esa arpa de agua y no es cierto hay un arpa de 7 nota cualquiera bueno no, no, no es un arpa bueno, pero es un gran artista nomás él mezcló la 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 belleza habrá mezclado ¿verdad? pero hubiese sido mejor bueno pero pero tenemos que fomentar lo nuestro que es lo más importante claro decime me dijiste o estabas relatando que después de 5 años le dijiste no sé a quién que querías retornar a Paraguay sí le dije a Luis Huarte le dije a Luis Huarte eso fue en Europa eso fue en Eslovenia estábamos en el estábamos en la barra ahí del hotel y te cansaste ya de estar ahí sí la verdad que no era me cansé de estar en Europa pero ya ¿y eso hace cuánto de esto? de que te cansaste y querías retornar 2012 ¿a 2012? 2012 o sea que hace hace 12 años 14 años 14 años y viniste acá hace 14 años formamos el grupo formamos el dúo parte 2 que se llamó así que luego evolucionó porque hubo gente interesada en nosotros ¿y cuánto tiempo tuvieron acá? 2 años y ahí se formó Tierra Adentro ¿a Tierra Adentro? ¿tú formaste Tierra Adentro también? tengo el orgullo de decir que soy una de los fundadores así cheque uno de los revolucionarios viniste acá viniste acá entonces ¿y te quedaste desde el 2012 ya no saliste más? no volví volví a Europa en el 2017 volví a Suiza volví a Suiza después volví a Paraguay pero allá en Suiza tendrás mucho contacto sí bastante ¿y quién te ¿quién te contrata fuera de la o quién les contrata fuera de esta delegación que forma parte del Estado digamos que van a Dubái ahora pero digamos individualmente o ustedes como trío si quieren qué sé yo si se les quiere contratar para un hotel para un uno de esos cruceros grandes ¿quién maneja la carrera de ustedes? ¿hay alguien que maneja internacionales de la carrera de ustedes? eso justamente es lo que lo que pasa en Paraguay ¿verdad? está todo muy lindo está todo muy lindo pero acá en Paraguay la cosa es a pulmón la cosa es a pulmón golpear puertas irte buscar no hay una productora o sea hay gente como Néstor Lowe por ejemplo como Tierra Adentro que ahora sí ya creó su productora está Marcelo Gabriel ¿verdad? pero es muy a pulmón no es como en los otros países por ejemplo que ven un talento y Black lo agarran y tienen que trabajar solamente tienen que tocar por ejemplo en Argentina en Argentina los músicos viven en el estudio y lo único que tienen que hacer es tocar y acá y acá vos vivís donde en la casa de la novia no estoy viviendo en la casa de mi mamá ahora en Villarrica ah sí sí volví a Villarrica yo y cuando vengo no pero no hay novia Bruno ah no hay novia no no hay novia y novio no tampoco ah tampoco bueno bueno decime como que dijiste Néstor Lowe dijiste Néstor Lowe va a estar el Real Revolucionario sí va a estar el 11 y el 12 en el Teatro Municipal con nada más y nada menos que con Sandra Mianovich sí que mañana va a estar en vivo acá Sandra Mianovich la señora Sandra Mianovich y vamos a cerrar este programa con un tema de Sandra Mianovich no sé si de pelusa ya o algo más nuevo de Sandra Mianovich va a seleccionar ahí Marcelo saliendo del esquema del Estudio 54 ya calentando los motores para recibir mañana a la gran diva de Argentina Sandra Mianovich cantante y actriz que llega a Asunción y bueno el viernes vamos a estar nosotros también con un gran invitado el doctor Diego Moreno Rodríguez Alcalá electo juez el primer paraguayo juez electo para la Corte Interamericana de Derechos Humanos su primera entrevista la va a dar aquí en BM Online así que mucha atención porque vamos a tener gente todos son valiosos ¿verdad? pero esta gente descoya en sus respectivos ámbitos el caso de Sandra Mianovich que viene nuevamente a Asunción para un gran recital en el teatro municipal con referentes nacionales Néstor Lowe va a estar también Valobra Andrea Andrea Valobra y va a estar a ver Pura Hey Soul va a estar con ella impresionante así que se va a llenar ese teatro municipal y van a ser dos noches magníficas Sandra Mianovich y mañana va a estar ella en vivo acá bueno Rolando Cristaldo continúa te felicitamos realmente muchas gracias no es fácil estar ahí sostenerse en el mundo del espectáculo ¿verdad? hay que continuar y vamos a cerrar con un tema de Rolando Cristaldo si yo dije Sandra Mianovich pero mañana vamos a tener mucho más con Sandra Mianovich y ahora queremos sellar esto con el talento de este joven guaireño villarriqueño de 33 años que vivió en el mundo también conoce el mundo mejor que muchos se granjeó la simpatía de muchísima gente más allá de nuestras fronteras Rolando Cristaldo así que no sé te vamos a escuchar Tren Lechero te gustaría Tren Lechero me encantaría voy a explicar un poquito lo que es el Tren Lechero el Tren Lechero empieza con evidentemente el sonido del tren que es el aviso que lindo que lindo que lindo y cuando empieza la es la gente que está en la estación eso fue lo que quiso transmitir Félix Félix Pérez Cardoso el genio el genio fue un genio hoy lo estuvimos estudiando temprano con Martín Portillo él le puso 36 cuerdas al arpa él hizo muchísimas cosas Félix Pérez Cardoso yo creo que 36 cuerdas al arpa él fue el que le puso las 36 cuerdas bueno pero antes de que venga el tren rápidamente cambios al verde está con nosotros simplemente el dólar voy a dar para no quedarnos así descolocados el dólar a la compra 7.450 guaraníes y a la venta eso respecto a la compra a la compra 7.450 y a la venta 7.480 guaraníes cambios al verde que tiene este teléfono 021-609-907 también nos acompaña la casita gourmet de Judith Record Electric y esta programación la pueden tener de vuelta ustedes acá en BM Online a partir de las 3 de la tarde así que Rolando Cristaldo también va a estar atento a verse y a escucharse a la tarde en BM Online y a todos mis compañeros al querido Emanuel Torres muchas gracias a también José Ayala muchísimas gracias a Marcelo Fernández al DJ Cool a ver Pamela 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 Saracho a Marita Monte a Belén Campos a Mariano Luján Gabriel Fleitas Mariel Centurión la señora María Luz Peña Ferrario que está un poco enfermita se está recuperando pero creo que está disfrutando de la buena música a través del Arpa Paraguaya Mágica de este gran invitado de lujo al querido José Félix Díaz un abrazo enorme un abrazo enorme porque él hizo que vos estés acá así mismo un gran amigo de toda la vida Rolando Cristaldo muchísimas gracias a vos gracias Emanuel gracias a todo el equipo muy amable te deseamos lo mejor mucha fuerza allá en Dubái muchas gracias con todo el equipo también al querido Calé un abrazo cuando lo encuentres de mi parte y la música la música de Félix Pérez Cardoso a través de la versión tuya te parece Rolando Cristaldo señoras y señores El Tren Lechero ¡Qué bueno! se mueve se mueve la música de Félix Pérez Cardoso y la música de Félix Pérez Cardoso y la música de Félix Pérez Cardoso y la música de Félix Pérez Cardoso ¡Bravo, bravo, bravo! Yo voy a despedir con un poquito de esta canción que compuse hace poco. ¡Bagoso compositor también! Entonces hay que presentar un poquito, hay que aprovechar los espacios, ¿verdad? ¡Claro, pero por favor! Esta canción se llama El Minuto y dice así. A ver. El Minuto y dice así. 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 ¡Hermoso tema! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!